o la creación min un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error de netflix cuando nos aparece error ui 103 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te voy a ayudar a reparar este error en cualquier dispositivo la primera solución que yo le voy a dar es que vayamos a nuestro módem preste mucha atención van a ir al modo en el que le está dando el internet y van a pagarlo por 10 minutos dejan allí que pasen los 10 minutos y luego de ello lo vuelven a encender cuando le hayan hecho este vuelven a abrir la aplicación en su smart tv y en su playstation en su blue ray en su xbox en cualquier dispositivo y luego de ello verán que el problema se soluciona si no les llega a funcionar de esta manera intenten con los datos del teléfono celular en el caso de los smart tv yo les recomiendo que si por ejemplo están utilizando el wifi lo que tienen que hacer es conectar el módem con el televisor por medio del cable de rec porque muchas veces esto funciona aunque no les parezca o les parezca increíble otra cosa que yo les recomiendo hacer es por ejemplo que si no te funciona de la manera anterior reinicien su dispositivo ya sea su android su blue ray su smart tv que lo reinicie entonces lo apagan en el caso de los smart tv y lo vuelven a encender pero al pasar 10 minutos en el caso de los teléfonos celulares lo reinician normal y luego vuelven a entrar a la aplicación si tampoco te funciona de esa tercera manera yo les recomiendo cerrar la sesión de netflix así como lo están escuchando ustedes entran a la aplicación de netflix y proceden a cerrar la sesión luego de cerrar la sesión vuelven a colocar sus credenciales y vuelven a entrar a la aplicación si tampoco te funciona de esa manera en el caso de los teléfonos celulares vamos a menú ajustes luego vamos a la parte de aplicaciones y de allí van a buscar la aplicación de netflix por acá la voy a encontrar entonces lo que tienen que hacer es hacer lo siguiente para donde dice almacenamiento le dan en eliminar caché y luego vuelven a entrar a su teléfono celular pero una cosa que quiero recalcar es que este error aparece más que todo cuando hay problemas de internet entonces yo les recomiendo que este se aseguren de que su internet está funcionando de manera correcta lo que tienen que hacer es entrar a youtube a cualquier otra una red social y este ver para ver si el problema es de su internet o no es de su internet a veces es necesario también tener el modem cerca cuando estamos utilizando el wifi tener ese modem cerca de nuestro dispositivo para que haya una excelente señal y así no haya ningún tipo de problema otra cosa que quería decirles que en el caso de los smart tv ustedes lo que pueden hacer es desconectar el smart tv de su fuente de energía los y al pasar cinco minutos lo vuelven a enchufar y de allí entran a la aplicación de netflix en el caso de los smart tv y los teléfonos celulares y otros dispositivos yo les recomiendo tener la aplicación de netflix actualizada por ejemplo en el caso de los teléfonos celulares entramos a la play historia le damos en actualizaciones y observamos para ver si es que netflix es necesita alguna actualización de ser así usted le dan en actualizar y listo porque siempre debemos tener esta aplicación función con su última actualización para que funcione correctamente también en su es martín y lo pueden actualizar o en otros dispositivos bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirvió para tratar de ayudarte por medio de otras soluciones comparte este vídeo en tus redes sociales facebook twitter instalar una otra red social y apóyame como me gusta así que me despido ustedes hasta luego